El presunto asesino de Eva Blanco ya se encuentra en España. El avión fletado por la Guardia Civil ha aterrizado en el aeropuerto militar de Tres Cantos, en Madrid, pasada la una de la tarde. Vestido con una chaqueta de cuero negro y con la cara totalmente destapada, Hamed ha aparecido tan solo con las esposas puestas en las muñecas. Vigilado en todo momento por los agentes del grupo de homicidios, el detenido ha viajado desde Francia a nuestro país, donde será puesto a disposición del juzgado de instrucción de Torrejón de Ardoz, que será quien lleve el caso. Hamed, de origen marroquí, está acusado en su presunta implicación en el asesinato de la joven Eva Blanco, ocurrido el 20 de abril de 1997 en la localidad madrileña de Algete. El cuerpo sin vida de Eva apareció en una cuneta con evidentes signos de violencia, que la autosia confirmó con las 20 puñaladas repartidas entre la parte posterior del cuello y la espalda. Fue en esa misma autosia donde se obtuvieron muestras de ADN de un varón, que finalmente han resultado determinantes para la localización de la persona detenida, puesto que coincide con el suyo. Durante los últimos 18 años, la operación Pandilla ha intentado encontrar al asesino de la joven, que tras múltiples y laboriosas gestiones, permitieron centrarse en el presunto autor, un varón residente en el sur de Francia desde el año 1999, dos años después de cometer el delito.